Hoy día para mí es importante enfocarme en mi trabajo, de esta manera entender que se puede aprender día a día. Mi experiencia, ponerle acá a Ignation, me gusta porque esto es una escuela, yo vengo a aprender. Eso a mí me fortalece para los días que se vienen. Hola, ¿qué tal? Soy Chimpo Moreno. Bienvenidos a un nuevo podcast en Ignation Studio. El día de hoy nos encontramos con Yeyo, directamente de Argentina. Yeyo, quiero saber una cosita. Primero, saludarte y por qué te dicen Yeyo. Bueno, hola chicos. La verdad es que básicamente lo que quiero hacer es agradecerte por recibirme en tu casa, a vos y a Darwin. Para mí es un placer visitar el estudio una vez que vengo para Estados Unidos y también formar parte de esta gran familia. Así que nada, en principio te digo muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por visitarnos, siempre contentos de verte de nuevo. Nos hemos visto en muchos lados, ¿no? Nos hemos visto en muchas convenciones en Sudamérica y en China. Compartimos lindas convenciones. La verdad es que, bueno, justamente como hablábamos recién, ¿no? El Panamericano, que ahí es donde finalmente nos conocemos en persona. Pero tú no te acuerdas. Porque tú estabas sentado todos los días de la convención, desde la mañana hasta la noche. Brother, igual vamos a hablar honestamente. Ya ahí vos eras conocido, o al menos para mí. Entonces, claramente, en el momento que nos cruzamos ahí en la expo, el hecho de haber conocido a tantos chicos, tantos colegas y luego amigos en persona, la verdad es que para mí era un placer. Y bueno, siempre con la distancia que corresponde, ¿no? Al principio al menos, ya después el tiempo te hace amigo o no. Sí. Pero fue una linda experiencia. Sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Me acuerdo mucho del Panamericano, que era como equipo de cinco o seis personas, artistas de cada país que iban a liderar, o sea, por su país. Y a competir como por un premio del mejor team por país, ¿no? Era muy buena la idea esa del Panamericano. ¿Qué te pareció a ti eso del Panamericano? Nunca lo volvieron a hacer, ¿no? Fue un loco. No, bueno. Tres veces, creo. Si no me equivoco, después llegó la pandemia. Una vez que llegó la pandemia, rompió con casi todo. Y esto fue uno de los proyectos que... Te da a mi entender, el proyecto del Panamericano fue muy interesante, o mejor dicho, es muy interesante. Porque si bien se puede llegar a pulir algunas cuestiones, a mí me pareció muy entretenido, muy enriquecedor, el simple hecho de compartir con colegas, que si bien se hace dentro de un marco de competencia, no se deja de compartir. Sí. Para mí eso es muy nutritivo, tanto como profesional, artístico y, bueno, claramente en lo humano, ¿no? Me gustó mucho esa experiencia porque ahí, de hecho, compartimos con tatuadores argentinos que no habíamos tatuado nunca juntos. Y fue algo para mí, bueno, el hecho de tatuar con alguien que no conoces, viste, que uno tiene que... es como una negociación a la hora de tatuar. Sí, ¿no? Viste que el hecho de no conocernos, yo te tengo que estar pidiendo, amigo, por favor, no me muevas cuando limpiás y demás. Yo me acuerdo que en su equipo había uno que hacía con bobinas y me da risa el... Era bien gracioso, bien curioso y hasta el nombre, culón. ¿Por qué se llama culón? Pero chévere, muy buena persona, ¿no? Yo me pregunto por qué no estaba Pablo Frías ahí. Pablo Frías no sé, la verdad que no sé. Yo imagino, imagino estratégicamente que Pablo en ese momento tatuaba, hacíamos algo muy similar y por una cuestión estratégica nos llevan a dos personas que hacen lo mismo. Ah, ya, ya, ya. Yo interpreto eso, ¿no? Claramente que eso depende del capitán, digamos, como se le dice, ¿no? Sí, sí, sí. Al muchacho que organiza. Sí, sí, sí. Eso me parece que tiene relación con eso. Eso es lo que imagino yo. Después, bueno, no sé si nos ponemos a pensar, culón, Luciano, que es un gran amigo mío, él hace old school y hay muchos chicos que hacen old school. Llevar a cinco pibes que hacen old school sería una mala idea, pienso yo. Entonces, es por una cuestión estratégica. No, quizás sea conveniente comentar cómo es la experiencia del Panamericano. Sí, no, pero en realidad este podcast es para conocerte a ti más que todo, ¿no? Sí, sí, por eso es mi voz. Y quiero saber, por ejemplo, yo sé que tú en Argentina te has hecho muy conocido, muy reconocido, porque tatuaste muchos futbolistas argentinos como Messi, Maradonas. ¿Cómo llegaste? O sea, supongo que es natural, pero el fanatismo que hay en... Pero cuéntanos un poco de tu parecer o tus procesos, tus idas y venidas, ¿no? Bueno, mi historia con el tatuaje empieza en el 2001, ¿sí? En un marco de crisis argentina y de manera casual llega el tatuaje a mi vida. O sea, que no es que yo tenía algún parentesco o mismo algún pariente que esté relacionado con el tatuaje. Así que todo siempre giro, mi vida giro en torno al fútbol, desde chiquito. Tanto la historia de mis abuelos como mi papá. Y bueno, hoy lo estoy prácticamente viviendo de la misma manera. Así que el tatuaje aparece en el 2001. Y un poquito más adelante pude llegar a comprender que podía entablar una carrera o mismo enfocarme y poder vivir de manera profesional con el tatuaje para mí fue algo increíble. Es el día de hoy que, nada, estamos en este momento hablando en Ignation, que se encuentra en Manhattan. Jamás me habría imaginado esto. Imagínate, ¿no? Pero bueno, después el proceso que me lleva a mí a ser quizás, no sé si la palabra es conocido. Reconocido es tu trabajo. A mí también me gusta esa modestia que uno puede tener, por más que haya llegado lejos, tener esa tranquilidad o suavidad para decir que uno, con la humildad, por así decirlo, que puede decir que fue reconocido tu trabajo. Claro, bueno, yo te agradezco de corazón. La gente te dice muchas cosas lindas. Entonces, pienso yo que es importante no creerlas. Entonces, de esa manera, nada, decirte que sos un ídolo es lindo escucharlo, pero si se me hace carne, ahí ya quizás encuentre un techo. Hoy día, para mí, es importante enfocarme en mi trabajo. De esta manera, entender que se puede aprender día a día. Claro, claro. Mi experiencia, ponerle acá a Ignation, me gusta porque esto es una escuela. Yo vengo a aprender. Eso a mí me fortalece para los días que se vienen. Pero bueno, yo hice un tatuaje cuando Diego falleció en el 2020. Bueno, es conocida la historia de Diego. Hice un tatuaje que él está justamente con un micrófono así en una conferencia de prensa. Que él estaba en una etapa de técnico en gimnasia. Y bueno, yo hice el tatuaje. Que en principio a mí no me gustaba la idea de tatuarlo así grande. No me gustaba la idea porque, bueno, pienso que Diego se puede hacer en distintas épocas de su vida. Entonces, en el momento cuando el muchacho me comenta que quería esa fotografía, yo le digo, ¿viste? Le planteo la cuestión. Le digo, mirá, amigo, tenemos un montón de épocas, de etapas de Diego como para... ¿Por qué elegí si está? Donde él me dice, amigo, él es futbolista. Me dice, amigo, yo jugaba en gimnasia y a Diego lo conocí en esa etapa. Entonces, yo quiero llevarlo de esa manera. Después, el micrófono. Yo le dije, pero vamos a sacarle el micrófono. Y él me dice, no. Porque él hace rap también. Bueno, no lo hace profesionalmente. O eso es lo que creo yo. No sé, quizás hoy es uno de los chicos que la está pegando. Pero sí que a él le gusta jugar con el rap y demás. Entonces, Diego lo escuchó en el vestuario cantando. Y le dijo, amigo, hacerme un tema a mí. De mi nieto, Benjamín. Y bueno, él hizo un tema que se llama Palabras del 10, si no me equivoco. Esa frase yo se la agregue abajo. Y entonces, para mí tomó un sentido completo. Así que nada, se lo termino tatuando. Jamás imaginé todo lo que iba a desencadenar. Una vez que publiqué el tatuaje, se dinamitó. Y bueno, tal es así que las notas que levantaron los medios de comunicación de Argentina fue para mí increíble, porque yo no lo esperaba. No es que lo hice pensando o planificando. Bueno, vamos a ver cuándo lo levanten a la nota. No, para mí fue algo que no lo esperaba. Un día alguien me dice, amigo, mirá, lo compartieron. Después, al día siguiente, en los noticieros, en los noticieros centrales y demás. Y bueno, eso me llevó a ser quizás conocido en Argentina. Y bueno, algo similar pasó con la época de Argentina campeón en 2022. Que bueno, que también lo mismo, conocía la historia. Y para mí es algo que, bueno, camino solo, digamos. Claro, claro. Luego, cuando uno se propone el primer plan, hacer un buen tatuaje, sin importar lo que pase después, ¿no? En mi proceso también creo que yo, desde que me acuerdo, solo quería hacer tatuajes que me gustaran bien hechos. Y de repente ya tenía un estudio en Perú. De repente me iba muy bien y seguía yo solamente que quería tatuar bonito, bonitas cosas. Mejorar, mejorar. Y ahora míranos acá, ¿no? Tanto para ti como para mí y para los chicos, ¿no? Creo que es el fin principal y el ideal que tenemos todos acá en el estudio, ¿no? ¿Vos te imaginabas tener un estudio en Manhattan? Si yo te digo, empecé en Magdalena, en un distrito suave en Perú. O sea, no, pues acá. Como hobby, digamos. Sí. ¿Cómo fue tu inicio? Ahí fue muy difícil en Argentina, supongo 20 años, ¿no? Hace 20 años. Sí, hace 22. Sí, yo imagino que no debe estar muy lejos de tu experiencia. Sí, ¿no? En su momento, cuando empecé a tatuar, decir que eras tatuador, estaba... Bueno, ver que tenías tatuajes ya básicamente estaba relacionado a lo negativo. Oh, ya, claro. Tanto es así que si eras mujer, eras prostituta seguramente. Uy, Dios. Palabras fuertes. Bueno, digamos, trabajadora de la noche. En algunos lugares le dicen las enfermeras del amor. Perdón, ¿eh? Corté. No, no, es bacán. No, la verdad es que, bueno, después, si vos tenías tatuajes y eras varón, seguramente estuviste preso o algo relacionado a lo negativo y ni hablar del tatuador. O sea, él los marcaba a todos los demás, así que claramente estaba relacionado a lo negativo. Entonces, en mi casa era como una discusión que, por suerte, se tornó durante años y no se hizo eterna, donde mi padre decía que estaba mal que quiera vivir del tatuaje porque no se imaginaba todo lo que vendría más adelante, ¿no? Donde, bueno, aparece claramente, aparece en las redes sociales, aparece un programa como Miami que en su momento que era como algo que, bueno, que nos trajo a la mesa de los hogares que nada tenían en relación con los tatuajes. Entonces, yo, perdón que te interrumpa rapidísimo, me acuerdo mucho cuando tenía un tiempo tatuando y cuando estaba todo así el tabú o la marginación del tatuado o algo así, cuando aparece el argentino Tinelli con los brazos tatuados y los futbolistas, era como que un cambio muy radical en la visión de los padres o la gente mayor, ¿no? Y supongo que en Argentina marcó mucho eso, ¿no? Ver a este personaje de la tele con tatuajes full, ¿no? Claro, bueno. ¿O cuándo fue el cambio? A mí uno de los que se me viene a la cabeza así rápidamente es David Beckham. Ya, claro. Que él vendría a ser como, no sé, no diría que fue el primero, pero fue uno de los primeros de las figuras mundiales que aparecen con las dos mangas tatuadas, creo que hasta el cuello en su momento, y todos dijimos, ¿qué? Ni siquiera los tatuadores estamos así, de hecho, yo estoy limpio, trato de mantener eso. Bueno, ya no hay más que decir que tu especialidad es el realismo, ¿no? Pero ¿a qué te vas más? ¿Hay color o los grises? ¿Y cómo te sientes cómodo, quizás? ¿Con qué trabajas? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo mantienes al cliente? O sea, háblanos un poco de poco a poco, ¿no? Sí, sí, claro. De tu día a día hoy. Vos indicame igual. Yo quizás arranco contando el final de la película, ¿viste? El hecho de no tener una experiencia formada y hablar delante de un micrófono es fácil. No es fácil, ¿no? ¿Micrófono es fácil? No, no. Que se entienda. Bueno, el realismo también a mi vida llega de manera natural porque desde siempre me gustó el hecho de dibujar personas o mismo no solamente personas sino lo que veo. Cuando yo estoy hablando con personas, no dejo de estudiar cómo lo tatuaría o mismo qué color es el que estoy mirando ahora mismo en tu gafa o en tu anteojo. Siempre me gusta estudiar eso. Eso es como algo que no se me va, es algo innato. No puedo contra eso. Y ya, nada, hasta lo disfruto. Cuando hablo con los abuelitos, estudio las arrugas, de qué color sería o mismo si uso un road shader o road liner. Estoy loco. Pero bueno, para mí es divertido. La verdad es que me mantiene alerta también, me gusta. Él es observador. Claro, desde chiquito lo fui y bueno, de manera natural termino tatuando retratos y de todo. Pero bueno, también creo que cabe destacar que no es que yo hago solamente realismo sino que conocí prácticamente todos los estilos. En su momento cuando tatuaba, desde el 2001 para adelante, se conocía el estilo tatuajes. Ah, cierto. El estilo tatuaje. Un tribalcito acá, me haces. Claro, o sea, dentro del estilo tatuaje entraba todo, absolutamente. Quizá ya existía el tema de los estilos, o claramente existía. Lo que pasa es que mi desconocimiento o mi ignorancia, en su momento yo solamente era tatuajes. ¿Qué querés? ¿Un tatuaje de una cara? El nombre de mi mamá, pues. El nombre de mi mamá. Claro, viste, entonces... ¿Hace mandalas? ¿Hace oriental? Hago esto un poco. Intento defenderme en todos los terrenos. Ahora, si vos me decís, si tendría que elegir entre color y sombras, es interesante porque los dos estilos tienen sus cualidades que son muy complejas y me divierte trabajar ambas. Entonces, si estudio color y descuido la sombra, creo que está mal de mi parte. Y lo mismo si pasa al revés. Intento mantenerme vigente en ambos. Mira, cuéntame algo que yo me he dado cuenta con los años y lo nombro como si fuera una palanca, un chip o algo así. Cuando uno hace color, va para arriba y cuando uno hace gris, va para abajo. Porque digo, aunque parezca, las técnicas son completamente diferentes, ¿no? O tú las haces igual. ¿O qué te parece eso? Sí, creo que conceptualmente, depende igual el nivel que uno quiere llegar. Conceptualmente, claro, son distintos, pero no están tan lejos, digamos. ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo? A ver, para el público que quiere ver, quiere saber cómo tatúa ellos, cómo llega a ese detalle. Si hablamos del color, yo normalmente cuando hablo de color es full color, ¿no? O sea, pincho todo el tatuaje. ¿Miedo al vacío? Claro, todo lleno. Claro, de todas maneras, trato de que las curvas se hagan presentes en el tatuaje. Entonces, intento que de un lado haya mucha oscuridad y en consecuencia del otro lado hay claridad, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, cuando estamos hablando de black and grey, es importante dejar piel. Claro. Sí, de hecho, una recomendación que siempre doy es que en el black and grey hay que dejar piel. Claro. Si no lo haces, para mí es un error. Para mí es un error. Claro. Pero bueno, todo es muy ambiguo. Desde mi punto de vista sí lo es porque, bueno, cuando trabajas un tono tan suavecito, quizás en poco tiempo se va. Entonces, es mucho más importante trabajar la otra parte, la oscuridad. Claro. Y difuminarlo un poco más, pero siempre los, no sé, se me viene a la cabeza Robert Hernández. Claro. Es un tipo que lleva, claro, bueno, acá tenemos presente un tatuaje de él. Es una persona, bueno, está además decir que es un gran maestro de la historia del tatuaje del black and grey. Este maestro enseña que hay que dejar piel. Sí. Quizás se debate después cuál es el porcentaje del tatuaje que vas a dejar piel. Claro. Pero finalmente hay que dejar piel sin tocar. Sí, igual creo que ahora hay muchos pigmentos o técnicas que se usan, ¿no? Veo que ahora hay muchas personas que usan el gris que es combinado con blanco para jalar, que es más tirado para color. Otro que es más como con agua, otro con wish hassle, ¿no? Yo ahora estoy, con mis grises hago como diluyente, nomás no le echo casi nada de blanco hasta el final. Tú también haces parecido, creo, ¿no? Sí, sí, muy similar. Sí, te estuve mirando y sí, es muy similar la ejecución que vos haces a lo que yo interpreto. Así que estamos cerca de eso. Está bueno, está bueno. Y en el proceso que tienes para presentación de diseño, ¿qué más o menos, qué usas para presentar al cliente? Creo que un iPad, ¿no? Sí, trabajo con iPad, seguramente trabajo con Procreate, que el Photoshop, ponerle, nunca me preparé, nunca le presté tanta importancia. Sé que es una de las deudas que le tengo a esa rama o mismo a esa aplicación, no sé cómo ese programa, ¿no? La verdad es que es muy nutritiva porque cuando estudio ahí a los chicos que sí lo usan, tienen como un abanico más de opciones que enriquece muchísimo más al tatuaje. Finalmente, pienso que mis Photoshop son mis ojos y mi mano. Ah, ahí está, esa es buena. Mucha intuición. Claro, de hecho siempre está en el debate. El Photoshop mental. El contraste está enoje, de verdad. No me saquen de contexto, por favor. No, pero bueno, creo que es bueno hablar sobre mi temática, mi estilo. Dentro de mi estilo, la limitación es constante. ¿La limitación? Claro, la limitación de las fotografías, de la propuesta que te trae el cliente. Que muchas veces suele pasar que te dice, vamos a hacer una cosa, yo quiero esto, voy a dejar todo en tus manos, pero hacele esto, 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 y el 3% que queda, te lo dejo en tu mano, ¿viste? Y yo decía, no, hermano, por favor, me estás cargando. Ese es un, creo yo que es un gran problema del estilo al cual yo me dedico. Y eso atenta directamente contra también la, no sé si la palabra es la imaginación, pero sí que atenta también contra esa libertad, ¿viste? Esa fluidez. Después cuando me encuentro con un cliente que viene y me dice, amigo, quiero que me hagas lo que vos quieras. Si viste, el tatuaje es un maradona. Claro, es difícil salir después de eso, es como un, como es que se dice un círculo vicioso. Vuelve a la espiral. Claro, claro. Entonces, bueno, viste, dentro de todo, si bien intento mantenerme vigente, encuentro esa limitación dentro de mi estilo, entonces es como que, bueno, me preparo también para lo que viene siempre, ¿no? Tratando de disfrutar mi trabajo, el estilo en sí me gusta, pero tiene esa limitación. Hablando de eso, más o menos, cuéntame un poco de tu proyección que tienes acá a un tiempo, personal y profesional, para saber más o menos si hay yeyo para rato, así, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con yeyo a futuro? Y no me has dicho por qué es yeyo. Bueno, bien, eso lo dejo para el final. Bueno, si hay yeyo para rato, eso lo dirá la vida, ¿no? Uno no sabe, nadie tiene la vida comprada. De hecho, bueno, vivimos en un mundo tan loco que no se sabe nada de futuro. Como plan de vida es disfrutar al máximo lo que elijo hacer, que es el tatuaje. Soy un futbolista aficionado, me gusta mucho jugar al fútbol. En consecuencia, intento mantenerme bien físicamente. También disfruto las comidas. Entonces, es como que, nada, lo que venga a futuro es todo un regalo. Para mí es importante disfrutar de mis hijos, disfrutar de mi familia. Eso pienso que es vital para cualquier ser humano. Eso es vital. Pero bueno, yo, en relación a mi trabajo, intento aprender a diario. Siempre con las antenas bien paradas para aprender y captar al máximo hasta que el de arriba me llame. Claro, claro. Para mí es importante eso, ¿no? Así que nada, siempre esperando aprender. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, más que decir que un gusto tenerte acá. Seguramente te veremos a futuro más veces o en alguna convención del mundo. No hemos hablado de China, que nos vimos en China, en la Morella de China. Pero hay unas fotos. En Brasil, en Chile, en Frankfurt también nos vimos, ¿no? Anduvimos por todos lados, mira. Y un gustazo de tenerte acá de nuevo. Y bueno, este es el podcast de Ignation con Yeyo. Cuéntanos de tus redes sociales para despedirnos. Bueno, antes de despedirme, así como entré, quiero salir agradeciéndote, amigo. Para mí es un placer, por más relación profesional que llegamos a tener, conocerte en persona, saber que sos un buen ser humano. Para mí es muy lindo. Hoy me das la oportunidad de hablar delante del público de Ignation, nada, quizás conociendo un poco más de mí. Pero bueno, agradecerte a vos y Darwin también, que me abren las puertas de su casa. Mis redes sociales, yeyo-tattoos, en Instagram, y bueno, yeyo-tattoos, seguramente me van a encontrar por donde me busquen. Yeyo con Y, no con Che. Ah, bueno, sí, sí, sí. ¿Y por qué no nos dijo nunca para el próximo episodio? Sería Yeyo, Yeyo sería. ¿Por qué Yeyo? Bueno, a mí me dice Yeyo, o Yeyo para ustedes, en Argentina es Yeyo. Mi nombre es César, y como te decía, soy César Daniel. ¿Tocayo? Claro. Y bueno, desde chiquito, mi hermano, que me lleva tres años de diferencia, él intentaba decirme César, y me decía Yeya, 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 Yeya. No sé cuánto tiempo me dijo así, hasta que, no, no es Yeya, es César. No, es Yeya, Yeya, y bueno, listo, entonces es Yeyo. Y quedó de chiquitito, amigo, te juro que ni mi mamá ni mi papá se debe acordar de mi verdadero nombre. Qué chistoso. Pero nada, desde que tengo uso de razón, me dicen así, y lo disfruto. Bueno, está muy buena esa aplicación, César. Bueno, nos vemos hasta el próximo podcast, un gusto, y hasta la próxima. ¡Suscríbete!